...el éxito en el paciente con esta técnica. Claro, claro, claro. No hay ningún problema, sí, no hay ningún problema. Pero la discusión está con el plazula en el quemado. Una dice sí y la otra dice no, y ahí está. Bueno, no sé, quedamos nosotros en el médico. Bueno, lo que pasa es que el paciente... ¿Qué me da, qué sugerencia me da en cuanto al criterio? Yo sé que, bueno, estamos con la cloroxidina, gracias a veces, pero respecto al plazula es quemado. El plazul, lo que pasa es que el plazul es un antibiótico. Y si la herida no está infectada, no tenemos por qué usar plazul. Ese es nuestro criterio. Si la herida no está infectada, no tiene que tener que... No usamos el plazul. Por eso usamos la cura húmeda para que vaya debridando todo ese tejido desvitalizado. Y después usamos el... Cuando vemos que ya hay mucho esfacelo en la herida, le colocamos el buzón. No, he visto que todavía usan la buzón. Pero en la... Digamos... De herida, ¿no? Herida abierta. El plazul es un antibiótico, ese es el criterio. Si no tengo una herida infectada, ¿por qué voy a usar un antibiótico? Una pregunta. Sí, eso es lo que tratamos de ahí, llegar a la conclusión. Pero bueno, nos seguimos ahí que la postura no cambia. Bueno, nosotros tenemos a la cirujana plástica que está dispuesta a dar una charla sobre quemados. Y por ahí los médicos se pueden adherir cuando la doctora dé la charla sobre quemados. Ella es especialista, es integrante de la asociación de quemados de Buenos Aires. Y ella le puede hablar y hacer una capacitación para los médicos del hospital. ¿Y esto está programado ya o esto se tiene que hablar respecto a la actualización de quemados? Porque nosotros... Esto estaría programado para el 2017. O sea que el próximo año estaríamos haciendo la doctora la capacitación para los médicos. ¿Y también para nosotros, juntamente con ellos o por separados? Sí, 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 exactamente. Somos un equipo de trabajo. Tenemos que estar juntos. Somos un equipo de trabajo. Acá la doctora no va todos los días a curar a los pacientes ni a evolucionarlos porque ella hace quirófano y nosotros quedamos en la sala. Cuando hay alguna variable, alguna cosa que nosotros vemos, le decimos puntualmente, doctora, queremos que vaya a ver este paciente. Pero si no, ella ya tiene confianza en nosotros y sabe cómo trabajamos. Pero bueno, la idea es que la capacitación el año que viene sea en conjunto para los médicos y los enfermeros.